Y en el municipio de Tehuacán encabezan la lista de los municipios que han violado los derechos humanos. Sí, ya lo sabemos, es caótico Tehuacán. Le voy a presentar detalles y luego hacemos algunos comentarios, si me permite. Tehuacán es el municipio con más quejas por probable violación a los derechos humanos cometidos durante el 2020, de acuerdo con el informe anual de actividades del 2020 de la Comisión de Derechos Humanos Puebla, con base en las estadísticas publicadas en su portal de internet, el segundo municipio más grande del estado, Tehuacán, registró un total de 789 quejas. Sí, veo que en Tehuacán se presenta demasiado esta situación. Sí, creo que es uno, bueno, es muy fácil que en Tehuacán la autoridad siempre se aproveche de la gente, muchas veces para extorsionar, otras veces buscando la misma corrupción. De todas las denuncias, el derecho más vulnerado es la seguridad jurídica, con el 65.83% de quejas. Este derecho se viola cuando las autoridades proceden de forma injusta, arbitraria, abusiva o simplemente cuando no ejercen la ley, refiere el documento. Hay veces cuando uno acude a la autoridad para que piden apoyo de ellos, y hay veces ellos no acuden al momento que uno necesita uno, ese es el asunto nada más. Díjole, yo pienso que es un tema complejo porque una vez que llegan al poder sienten que valen más y se aprovechan de toda la gente, muchas veces por desconocimiento de las leyes. Cabe señalar que de las cinco delegaciones regionales adscritas de la CDH en todo el estado, una se encuentra en Tehuacán, que es en donde se han remitido los casos. Viendo la situación, sí, sí, así es, porque pues no hay una orden apropiada como debe de ser, como autoridad. Ante esto, solicitamos una entrevista con el edil Andrés Artemio Caballero López, para conocer su postura respecto al tema. Sin embargo, su equipo de trabajo informó que la agenda del presidente estaba saturada. Sí, es medio complicado para nosotros mover la agenda del alcalde. Su agenda normalmente la van cerrando dos, tres días antes. Con imágenes de Iván Pozos, de Abanigranados, Azteca Noticias.